La reina te canta, Tañita Cardona y Dalai Oye mi amor, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mi amor, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mi amor, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Mamá Phantom Records Oye mi amor, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mi amor, tú me has conquistado Y yo, ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mi amor, yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya Nomás 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 Gracias por ver el video.